Porque el día de hoy teníamos invitados especiales, estamos de estreno en la casa con nuevos compañeritos. Así es, porque votamos la casa por la ventana. Así es, y de pronto abren la ventana y hay unos intrusos. Ay sí, ¿y quiénes son? Déjenme decirles que la primera intrusa del día de hoy es... ¡Marión Sábaté! ¡Mamá! ¡Qué felicidad! ¡Dale, meten la casa! ¡Bienvenidas! ¡Te vamos a alimentar muy bien! Y el segundo intruso invitado también es... ¡Osvaldo Segura! ¡Aquel hombre que nació cuando los romanos se crearon! ¡Viene hasta aquí el arte de hoy! ¡Con el estilo de Clark Kent, dije la jefa! ¡Viste, es un nuevo look para el nuevo programa! ¡Me encanta! ¡Bienvenidos chicos! Les deseamos desde ahorita los mejores augurios para la bienvenida del programa del día de hoy. Creo que hay bastantes expectativas. ¡Muy lo siente! Así es, nosotros vamos a estar en cuerpo presente viendo ese programa el día de hoy. ¡No, no lo vamos a perder! ¡Cuerpo presente! ¡Cuerpo presente! ¡Eso es de que hace, dese! ¡No, no! ¡Ace de Cristo o después de Cristo! Yo quería verificar. Yo le voy a decir la verdad hoy día cuantos años tengo. Debería de. Podría decir tu año de nacimiento. Después. Yo me lo voy a decir la edad de Alfonso Espinosa. ¡Ay Dios mío! ¡No, no, no! ¡Ay Dios mío! ¡Cuidado, no además! No, ¿por qué? Porque se solamente estaba hablando de la... Me encanta cómo está decorado. Me encantan los nuevos colores. Los colores pastel así como que te relajan. Y ustedes que ya son un relajo Están los intrusos Con las sobrevivientes Así es, más o menos de las sobrevivientes Es un baile de intrusos Así nos dicen Las pasillos de BTS, las sobrevivientes Los pasillos dicen muchas cosas No toquemos ese tema Pero sabes que si les quiero preguntar ¿Qué van a tener en el programa? Un poquito de lo que se pueda decir ¿Qué es lo que van a tener el día de hoy? Ya está de decir todo, perfecto Entonces cuéntenme las expectativas ¿Qué es lo que esperan? ¿Y cómo van a ser estos intrusos? Porque sí, como que ha generado Un poco de suspenso Ha creado polémica al ver los personajes Porque no son los típicos reporteros Que están acostumbrados a salir en televisión Entonces, por ejemplo, aparece un chico Que más controversia ha causado, creo yo Que es Parandulero Luis Que es un muchacho que tiene Como un youtuber Que tiene su página de internet Y entonces él hace parándula Por medio de su tablet Y mucha gente dice Que por qué motivo Él debería estar en televisión ¿Cómo se lo ha ganado? Yo creo que es una página contundente Porque los peos también tienen derecho Porque todos tienen derecho Los peos también tienen derecho No, es que tiene una información Peppa y la puede sustentar bien Está con nosotros a hacer intrusos Que a la semana se te acabó Tu información Peppa Chao, que le vaya muy bien Cogemos a otro intruso Oiga, déjeme decirle Que también hay otro Hay otro personaje O otro panelista intruso Que también está cuestionado muchísimo Que es Brad Murgaitre Claro ¿Por qué? Porque dice que por qué lo tomaron a él Que es problemático, conflictivo Sin embargo, dentro de todos los ensayos Que hemos hecho Las entrevistas que se les ha hecho a estos chicos Yo creo que Brad propone muchísimo Promete muchísimo Pero de todos esos intrusos ¿Quiénes consideran ustedes? Digamos, ya ustedes tienen años haciendo farándula Y ya más o menos conocen Pero de todos ellos ¿Quiénes creen que va a estar siempre En el ojo del huracán? Es que los intrusos son eso Los que han estado en el ojo del huracán O han estado en un problema Han sobrevivido a ese rollo Y ahora están aquí para contarlo Y para hablar con conocimiento de causa Yo lo personal Le tengo mucha fe a la gringa La gringa, tú crees que vas a ser Tú sabes, ella dice cualquier cosa Entonces no le importa lo que dice Pero como es gringa, lo afloja Y yo creo que esa espontaneidad es buena Brad, por su misma controversia Que tuvo con esto de los pañales Claro Y también María En el programa también en combate Pues acuérdense Era el más conflictivo El que generaba siempre Y yo creo que eso también Lo ayuda bastante Porque la gente también No quiere estar sentada y aburrida O sea, es información cruda Es información cruda Es más de ir y hacerle notas A los famosos Es como coger un tema Ponerlo en la palestra pública Que esos intrusos De Costa Rica, Argentina En Chile Y entonces claro Ellas son mucho más fuertes De lo que vamos a hacer nosotros Y entonces empiezan Las múltiples opiniones Un intruso opina Porque él estuvo Por ejemplo Yo estuve en esa fiesta Otro opina Porque yo fui novio De la persona que estaba En esa fiesta Otro tiene la opinión Porque no sé Lo puedo grabar con su cámara O con su celular O sea, es lo vivido Y lo visto Exactamente Y aparte de eso Ella no era mía También va a estar Así es Habiendo hablado de su hermano De toda la problemática De su hermano Se ha ganado el puesto Y su hermano está en la casa Sentado Bueno, el otro Tendrá que mantener entonces Déjame decirte No, pero hay una sorpresa Hay una sorpresa En intrusos Que le iremos develando Durante todo el programa Y cuando ya se vaya a acabar Intrusos el primero Les vamos a dejar Con la boca abierta Bueno, y cada uno Cada uno tiene una personalidad Realmente que aporta A todo el programa O sea, si todo fuera igual Yo creo que sería Meio aburrido No sería farándula No sería farándula Pero es la farándula diferente Por eso dice La sangre nueva de la farándula La evolución de la farándula Esta Connie Garcés Un coloquio Joven Esa sí es sangre nueva también Connie Garcés Esa sí, William No sé quién es ¿Quién? Connie La vas a conocer Es la ex No, la ex No, la ex No, no, no Ah, pero ya me confundí No, no se confundí Sí, sí, sí ¿Es la ex de Toma O es la ex de Don Day? De Don Day De Don Day Ah, entonces La ex de Don Day Y la ex de otro chico Mátame La otra chica También promete muchísimo Eh, Natuska ¿No es bien este? ¿Con quién es el que se va a acercar? Natuska, no es Natuska 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 Yo no hablo ruso A ver, chicas que son conocidas Por ser la ex de Incluso la gringa Pero tienen mucho más En su currículum Que ser la ex de alguien O que haber tenido un problema Un escándalo mediático Por ser la ex de Ellas, este Lees el currículum Y te quedas con la boca abierta Licenciadas en periodismo Preparadas en locución Con varios masterados Te hablan de hispanel en general En general Entonces uno dice ¡Wow! La ingeniera comercial O sea, ¿de dónde salió todo eso? La gringa Licenciada La gringa tiene como cinco títulos Ahí donde la ven No solo es la ex de Carlos José Matamoros Así es Y es políglota Y es políglota, claro Eso que país está No es Sí, habla español Medio español Y habla inglés Y un poquito de italiano También Cuando lo mezcla todo No, pero la verdad creo que van a causar roncha Ella ni nosca, ¿no? Sí, ella es ni nosca Pero yo creo que ustedes van a causar roncha Y bueno, el papel de ustedes es ser ¿Quién es el ángel y quién es el demonio? No, no, los dos somos ángeles Aquí no me parezca mentir De verdad Pero sabe que hay otro personaje también que nos estamos olvidando Mencionarlo Que es el misólogo Es verdad Él conoce mucho Y sobre todo Él está metido en el ambiente donde están todas las farándulas Eso es importante Claro Y él conoce, se divierte, disfruta con la gente Farrea con ellos Ahí lo tenemos, Edison Guerrero Él, ¿cómo puede contar la situación? Porque estuvo en el reinado Vio lo que pasó tras bambalinas Porque farrea con los chicos de reality O sea, está en el mundo también Del medio Y entonces Está en el mundo, anda el ruido Exacto Aquí se cuenta lo que tú viste y viviste donde la papa quema No es que Ay, te voy a presentar que por ejemplo Osvaldo O sea, la amiga de una amiga que mi amiga me dijo Mi amiga y mi amigo me comentaron por ahí, se especula, dicen Que vienen y cuentan lo que vieron y vivieron Exacto Y ellos están inmersos, inmersos en la mano Todos Y nosotros moderamos la situación, ¿no? Que no se nos escapen, que no se nos vayan Hay un puñete por ahí, un insulto, aguántate Tranquilo, nos suba el tono Porque si entre ellos como que enardecen, ¿no? Sí, 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 es verdad Podría pasar de color rosado a hormiga Sí, hay el carácter fuerte de Farandulero Luis con William Aramillo Ya le ha habido roces Ya le ha habido roces Sí, causa fricción, ¿no? Bueno, es parte de, ¿no? Es parte de, es parte también de la roca Pero llegó el momento de que De demostrar que ustedes son los mejores de la Farandul ¡Uy! ¡Guau! ¿Por qué hicieron una encuesta y ganábamos? ¡No! No, porque van a contestar unas lindas preguntas Que me va, ¿qué maldad te vas a hacer? Por favor, acompáñenme a doña Sabi ¿Cómo va al estudio, ve? ¿Y qué me va, no? ¿Dónde está el viaje a París? Aquí, ya, ya viene su viaje a París Usted no se preocupa que en este canal Sí hay presupuesto ¿Yo me siento ya? ¿Puedo pasar? Venga, venga Muchas gracias, señora Por favor Acá tenemos la ruleta ¡Garandulera! ¿Hay caldo de salchicha? Así es A ver, ¿qué es un caldo de salchicha? Hay que responder No, no, no Acá es diferente Mire, nosotros le damos la vuelta Ya Donde caiga Es el que se van a ganar Ay, me gusta este juego No me lo puedo llevar Usted tiene la oportunidad De decir la primera respuesta Pero si yo tengo algo ¿Por qué no empieza a comer? Que si él no se lo sabe Hoy tú me quieres robar el puesto de Vamos con todo el juego Cuidado No, este aquí Que si él no se lo sabe Usted tiene la oportunidad De responderlo Pero en 10 segundos Es hartísimo Y me regalas esa comida Si gana Usted se lleva esta Y todas las que él ganó Ah Ah, me le robo Exactamente Equipo de Rancho Pero me como ahora Pero para este concurso Porque no he desayunado Para este concurso La modelo La modelo estrella Venga, venga Parece San modelo de ropa Toto, 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 tota A ver Parece Aquí están ya Parece De Europa Ah, perdón, es cierto Que las modelos no hablan Ahora sí Ella tiene su swing Para mover la ruleta Escucha, eh Ella tiene su swing Ella tiene su swing Para mover la ruleta Hasta aquí Ro, ro, ro Le, le, le ¿Dónde está la salchicha? De salud va a salir igualito Vamos a mostrar el premio A ver En este momento Tenemos Un huevo 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 a la copa Un huevo Un pizza Sanduche de chancho Bolón mixto Todo frío Podón de queso Salchicha Enceboñado Y todo Y sushi No, esto no se come la mañana Y huevo Con cáscara y todo Y huevo Huevo, huevo Póngalo al micro Ahora sí A ver ¿Quién empieza? Yo, yo, yo La mujer primero Que tengo hambre La mujer es primero Primero la pregunto No, primero da la vuelta Deja la vuelta a la ruleta A ver, suave Y no rápido ¿Quién hace el juego? ¿Quién hace el juego? ¿Quién hace el juego? ¿Quién hace el juego? Tú o yo No, 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 tú Sí ¿Cómo suena la ruleta? Café No quiero un café Yo me lo tomo Yo me lo tomo Ya déjelo Cuéntelo la respuesta Cuando termine el juego No quiero un café Ahí ve la beñazari Hoy lo invitamos a aquí Pregunta número uno Pregunta número uno ¿Qué? ¿Cuál es la canción Que lanzó al estrellato Estrellita solitaria? La de Britney Spears ¿Qué se llama esa canción? Se llama La señorita Uy No me acuerdo La de Britney Spears Ya no tomé café Ya no tomé café La isla bonita Caldón de salchichas Venga magachita A ver Ah, usted va a escoger ya Perdón Es que no tiene mucha experiencia como modelo No, no, no No me cambia la pregunta No me cambia la pregunta Osvaldo es segura ¿Qué presentadora de televisión quedó como quinta finalista en Ecuador? ¿Ecuador? Eran cinco y quedó quinta Sí Ella Ella no es Ella es lo que es Toma magachita Toma magachita Gloria, gracias Más que Más que ¿Cómo es que yo puedo? Esta es tu pregunta Yo por un bolón mato Vamos ¿Cuántos años tiene? Osvaldo Osvaldo No, no se vale Adiós No se vale con lo evidente ¿Quién es considerada la millonaria más joven del mundo actualmente? Paris Hilton No, no ¿Yo qué voy a saber? Maribel Solene Kyle Jenner Kyle Jenner La Kyle esa de las Kardashian La señorita Laura La señorita Laura No, no 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 No Hasta ahora Maribel Va con un bolón Tú con un café Café y caldo y salchichas Una diarra Oye Nos vamos a la pausa Y ya regresamos con más Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Aprovecha que vamos al corte Aprovecha Aprovecha Aprovecha